El árbol está muy vivo, no le molestamos más y se va para el agua. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Dentro! ¡Una cada uno, venga! ¡De la par, tú! ¿Cuál es la mía? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo salió eso? ¿Quieres un cacho o algo? ¡Un cacho! ¡Chito, amigos! ¡Cuidado que me guste! ¡Hola, qué buena era! ¡Vaya bigarda! Muy buenas, chicos. Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy, una aventura, como podéis ver, de mosca seca. Nos encontramos, mi amigo Lula y yo, aquí, en esta bonita tabla. Tenemos peces buenos cebando. Estamos en los últimos días de veda y, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y somos capaces de coger algún pez a seca, ¿no? Vamos a ver si sí. Tenemos unas cuantas cebando y, ya sabes, la de siempre. Una Pablo, una yo y al que más suerte tenga. Y a disfrutar del día. A disfrutar de los últimos días. Así que nada, chicos, espero que disfrutéis de esta nueva aventura aquí junto a mi amigo Lula. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver algún pez. Si no os queréis perder este vídeo de pesca y ver lo que somos capaces de sacar mi amigo Lula y yo, no os perdáis el vídeo. ¡Vamos a por ellas! A dar las cañas. Mira, la de la ova, chaval. Ahí la va. Ahí la va. Es que fíjate donde se va, ¿eh? Esa es la que has fallado tú el otro día que se ha espantado. Ahí la va. Y no la come, chaval. Le irá dragando un poco. Es que fíjate, es que aquí hay nada que te mete. ¡Se va aquí! ¿Sabes? Ahí se va. A la hora que te metes la espantas. Ahí va, 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 va. Mira. Debe comer otra por allí. Ha comido otra aquí encima. Es que esta ha comido dos veces, ¿eh? Y está aquí. Y esta yo creo que es la que estaba aquí. Que la espantamos al meternos ahí y ella se fue allí. ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, sí. Que se va ahí. ¡Mira! ¡Qué rehúse! ¡Hola! ¡Qué buena era! ¿Has visto el rehúse? Que ha pegado. Te ha hecho un rehúse. Mira el agua. Está la onda, chaval, todavía. Quita esa mosca. ¿Eh? Quita esa mosca. Sí, ahora que se ha espantado. Es que ha salido zumbando. Ha ido a comer. Era de dos kilos. Esta es la que quiero yo. Esa es. Pero muy lentil, muy lentil, muy lentil. Esa es la que... ¡Mira, mira! ¡Ulooo! De kilo, de kilo. Se ha llevado la mosca. No, no, se la ha llevado, no. Se ha soltado. De kilo. Ya está clavada. Sí. Ya voy. Ya te la subo. Ya, tranquilo. La cosa... ¿Eh? Sí, hombre. Sí. ¡Vaya vigarda! ¡Oh! ¡Vaya vigarda! ¡Vaya vigarda! Dos dedos. Dos dedos. Dos dedos, tío. Eh, así. Dos dedos. Se escapó. ¡Ah! Sal del árbol, sal del árbol. No es tan grande esta. No. No es como la otra. Es muy buena pieza, pero... de kilo y i, pero no... no es de... como la otra. Vamos a ver la lula. Muy buena, macho. Se me ha olvidado la sacadera. Muy guapa, eh. O sea, tengo ya aquí... Si tengo la sacadera, ya la he metido, tío. No, no, tranquilo. Vete despacio. Ahora esta no se puede ir. Es... Ya tenía que haber metido una sacadera. Un muy buen pez, pero no es... no es lo que clave antes. ¡Uff! Ahí te va. Va para ti. Ahí cuando te ve, amigo. Medio quilate. Un poco más. Petro. Trabajo en equipo. Un y medio. No, no llega al kilo. No llega al kilo. Bueno, sí. Puede tener un kilo, sí. Pero no es lo que clave ahí, eh. Lo que clave ahí tenía dos i. Choca, compa. Trabajo en equipo. Foto y al agua. Qué buenas. Bueno, chavales. La tercera va la vencida, dicen. Clave 2. Se escoltaron. Una muy, muy, muy grande. Pero este pez es muy bueno. Lo que hemos clavado al lado del árbol. Mirad qué pez. Mirad qué trucha. ¡Ay! Mirad qué trucha. ¿Eh? A veces el pez está muy vivo. No le molestamos más. Y se va para el agua. Esta bonita pieza. ¿Eh? Bueno. No te enfades. Que ya te vas a ir. Mirad la truchita. Un poco de... Ahí ya te vas. Pues adiós, eh. Que tengas un buen viaje. Bueno, chicos. Pues esto es lo que hay. Hemos empezado bien la mañana. Tenemos peces... Mira, dos a la vez. Tenemos peces cebando muy buenos. Ahora le vamos a dejar el turno al Lula. A que tire... Yo ya he clavado tres. Le vamos a dejar... Disfrutar de los últimos días del año. Eso es. Los últimos días de la veda. Vamos a ver si tenemos suerte. A por ellas, chicos. Es mala, eh. La he visto yo ahora. No es mala. No es mala. Eso de que es pequeña... Se ha puesto una pequeña... Ahí la va. ¿No? No puede entrar. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Como la tuya. ¿No la habías visto comer o qué? Sí. Como la tuya. Ahora saco la sacadera, amigo. Bueno, tranquilo. Disfruta un poco el pez. 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 Un poco más pequeñas. Está muy viva, eh. ¡Metro, compa! Estaba con el equipo. Con una sacadera. Dos tíos. Ostras... ¡Que viva está! Está. Aquí está la trichita del Dula. Guapa, eh. Muy guapa. Buenos peces hay aquí, ¿verdad? Muy buenos. El pez, eh Está súper viva, eh Espera, espera, espera Que no la hemos grabado Ya nada Métala, ya nada No se ha quedado aquí ¿Ya nos la grabamos? Bueno, mírala, aquí está, detrás de mis pies Mira, mírala, mira qué cacharra Ahí está Ahí se ha quedado Quitaste el bolo, eh Se ha quitado el bolo, siento no habernos la podido mostrar, chicos Pero se ha soltado Ahí va, tranquila Pero nada, lo que estoy viendo ahora Es que se está levantando un poco de aire Y creo que nos va a jorobar bastante la jornada Pero bueno Vamos a intentarlo, vamos a seguir Y a ver si tenemos suerte Y damos con alguna bicha más de estas A seguir Cuidadito para que se lo ponga Bueno, podría pasarla Era pequeña, lo sabía Ven para acá, no espantes a la mama Sabía que esta era pequeña De 30 ahí Sí, sí, pero bueno No está mal, ¿no? Bueno, estamos súper bravas, tío Pequeña para lo que hay en esta tabla, ¿sabes? Parece un reo, tío Qué plateada parecía ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? ¿No lo he plateado? Dentro Pequeña para lo que hay en esta tabla Chicos Bueno Pues otro bonito pez Ven aquí Que te vamos a enseñar Y te vas Ahí mate Aquí está la segunda de Pablete Qué buenos peces a finales de veda, tío ¿Eh? Sí, señor ¿Eh? Qué bonita ¡Hala! A vivir Venga Estás muy viva Y ahora no sale tan rápido la tía Adiós ¿Va a seguir disfrutando una jornada? Mira, llevo otra ahí ¿Dónde? Ahí, la de arriba La de arriba Vamos a ver Podemos tener alguna oportunidad más A seguir Eso sí que sí Ahora te tienes que esperar ¡Anda, pájara! Que te había subido un poco Que te había subido un poco Es pequeñina, ¿eh? Es pequeñina ¿Cómo la ha comido, macho, eh? Bueno, bueno, pequeñina De esas de Venga Adentro Ahora ya continuamos, ¿no? Ahora Lula por la gorda allí Mira Qué plateada, chaval Me parecen reos, tío Bueno, chicos Pues esta Estaba cerrando como una merveja Fijaros qué buen porte tiene Y estaba dándonos un poco de guerra Pero al final ha caído la tía Así que Venga Adiós Poco a poco vamos disfrutando De este bonito día De los últimos bonitos días De la temporada Así que nada Vamos a seguir un poquito más ¡Pircín! ¡Pircín, amigo! ¡Pircín, amigo! Me ha llevado un cacho bueno debajo Tira un poco fuerte Un pelín fuerte, macho Una mermeja Lo que come ahí Hay mermejas ahí también O sea, están los truchos Me cago en la madre Se come como una mermeja, tío Esto Esto no es una trucha No ¿Es un cacho o algo? Un cacho Un cacho Un pedazo de cacho Estoy diciendo Eso no No me suena a mí Un cachito, amigos Venga Adiós Parece que es una mierda Pero Ni la voy a grabar Por ahí es una mierda Pero son cachos Igual ¿Eh? Mira, ahí ¿Lo ves? ¿Qué es eso? ¿No te iba grabando? ¿No te tiene pinta? ¿No te pinta? Sí Está así la trucha, sí Venga, aquí ¿Qué cosas más suturas? Sí, sí, sí Están súper vivos los peces ahora Al final de verdad ¿Eh? Madre mía Pues otra Otra bonita trucha Que pensábamos que era un cacho Venga Adiós Bandida ¿Qué se hace? Vamos acá No, que era a mí, ¿no? ¿O no? No lo sé No, es tu propia ¿Y tú, es tu mosca? Abuela 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 El cacharrón No, otro cacharro que me ha llevado la mosca Otro cacharrón, chaval Madre mía, macho Es que era más fácil Mira, hace bau ¿Ha cebado o era una mía? No, ha cebado No, ha cebado ¡Colo! Ahí está Bien, Lula No, no es muy grande No No, pero bueno Mira Clava yo otra Doblete 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 Nada, la mía es pequeña Escoge tú, la tuya que es más guapa ¿Dónde vais? Si está lleno truchas esto Mete esta también Toma, métela Dentro Una cada uno Venga De la par, tú ¿Cuál es la mía? De la par De la misma par Igual es Qué pasada, tío Qué pasada Qué pasada Ahí están las dos Qué bonitas Qué bonitas Venga Adiós Dios Cómo salió esa Ahora, suéltate la tuya Tú, ahora No es mi día, amigo No es tu día, amigo Venga Ya no nos queda Prácticamente nada de luz Aquí prácticamente Vamos a acabar la sesión Habíamos visto un par de truchas aquí cebando Bueno Vamos a ver si se cambia esto O vemos alguna más Y si no Haremos por finalizada O El día de De la mosca Había una ahí cebando Pero parece que lo ha dejado Venga Si no despediremos el capítulo Mira Ahí está Buah No es mala, no es mala No es mala Es la que hacía burbuja, ¿no? Sí A ver si la La tomas Y con esto Despedimos el capítulo Es guapilla, hombre Es mala, ¿no? Esa cadera tiene, ¿no? Sí, sí Sí Eh, no Graba, ¿eh? Esta es la que hacía burbujitas, ¿eh? Sí, ocho No, no Tiene treinta ahí, ¿eh? Esta trucha ¿Dónde está? No, no Que te voy a poner abajo de esa cadera ¡Adentro! Oh, qué guapa, ¿eh? Treinta y cuatro Treinta y cinco Tiene esa trucha Bueno Pues con esta vamos a Enseñarse la cámara Y vamos a despedir Por lo menos enseña una Que las demás se te han escapado Qué bonitas son, ¿eh? Qué bonitas truchas tiene este Sueltó, ¿no? Sueltó la mosca, ¿no? Sí, sí Venga La sueltas Y despedimos el capítulo, amigo No está mal el día La verdad Que espere un poco ¡Adiós! Como un tío Bueno, chicos Pues ahora sí Hasta aquí la aventura de hoy Espero que hayáis disfrutado Una vez más Con mi amigo Lula Y conmigo En esta aventura de pesca En esta ocasión Pesca mosca Y bueno Sé que os gustan estos vídeos En el canal también ¿Y qué tal lo has pasado, amigo? Muy bien Y contigo Siempre se lo pasa uno de puta madre Qué pelota, qué pelota Pues nada, chicos Espero que hayáis disfrutado Desde vuestros salones Desde vuestros aparatos móviles Electrónicos Desde casa En esta ocasión La aventura Desde el río A vuestra casa No me quiero entretener mucho más Deciroslo de siempre Que nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y nada, compa Hasta la siguiente aventura Les decimos, ¿no? Hasta la siguiente aventura, amigo Chao, chicos Adiós